Lágrimas negras 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 Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no, no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Ay, tú me quieres Dejar Yo no, no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Aunque tú Me hayas dejado En el abandono Aunque ya Han muerto Todas mis ilusiones En vez De malecirte Con justo Encono En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor Profundo de tu partida Lloro Sin que sepas Que el chanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Como mi vida Tú me quieres Dejar Yo no, no quiero Sufrir Contigo me voy Mi negra Aunque me cueste Morir Morir Ay, tú me quieres Dejar Yo no, no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Contigo me voy Soy mi negra Aunque me cueste Morir Lágrimas negras Su amigo Actor Cheto En esta noche romántica Y bohemia Y bohemia